Un músico chileno que viaja por Suramérica nos habló de su vida y sus experiencias recorriendo el sur del continente con su arte. Anderson Cheo Galíndez con el reporte. Hola, hola a todos en estudio y televidentes. Muy buenas tardes. Yo me encuentro acá en la Comuna 3, al occidente de la ciudad de Cali. Y les cuento que estoy con Esteban Palma, el ESU chileno extranjero viajero que vino acá a la ciudad de Cali en busca de oportunidades. Miremos un poco en qué te trata. Bienvenido. Ando recorriendo Suramérica haciendo una gira. Soy músico, soy artista. Bueno, muy pequeño comencé tocando en la calle en Chile. Después empecé a tocar en restaurantes, en hoteles. Y así he ido tocando. Siempre donde voy hago música, en cualquier lugar, en cualquier parte. Y bueno, tengo cuatro discos grabados. Ahí tengo el Facebook y tengo un Fanspace también, una página de artista. Y bueno, este es mi trabajo, la música es mi trabajo y yo de esto vivo. Bueno, la mejor terapia que hay para el alma, para el cuerpo y para el espíritu, sin duda alguna, es la música. Cali es una ciudad de mucho emprendimiento, cultura, arte. Y los extranjeros vienen acá en busca de oportunidades, enamorándose de la sucursal del cielo. Acá llevo ocho días en Colombia. Apenas ya ocho días. Apenas ocho días. Y que te ha parecido. Muy linda, muy bella. Mis expectativas es conocer Colombia, lo más que se pueda. Viajar, recorrer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Este gran artista chileno que combina la guitarra y el ciclo forman esta bonita melodía. Yo me despido desde el Colegio Santa Librada. Esto es un informe de Cheo Galientes para la voz en Noticiero de Muestra. Este es un informe de Cheo Galientes para la voz en Noticiero de Muestra. ¡Gracias!